En Palma Soriano radica la unidad empresarial de base Vega Onda 2, perteneciente a la empresa Avicola Santiago. Este colectivo ha diversificado sus producciones y hace 8 meses comenzó la cría de codorniz con más de 2.300 ejemplares de esta especie de gallináceas. A partir de 45 días, ella es el que empieza su ciclo reproductivo con el huevo. Hay que tenerle mucho, mucho, mucho rigor en cuanto a su alimentación, no le puede faltar el agua, electricidad también, tiene que tener su luz porque eso ayuda también, contribuye. Tienen un poquito de macho porque el macho ayuda con el canto, nos ayuda, aquella la estimula que pongan también. Aquí se le echa la cepa de plátano, la moringa, la caña, se le muele con el pienso para que le den proteínas también. Hemos tenido muy buenos resultados con sus altas y sus bajas, pero hemos tenido muy buenos resultados aquí en la nave de la codorniz. El huevo de codorniz posee un alto valor proteico y tiene muchos beneficios para la salud, ayudando a prevenir la anemia, fortalece el sistema inmunológico y los huesos e incrementa la memoria. Por eso la población palmera agradece la venta del huevo de codorniz que se produce en la granja de Vega Onda 2. Esta especie debe poner aproximadamente 11 huevos en un mes, por eso su comercialización trae excelentes dividendos a este colectivo laboral que sin experiencia en su manejo logran mantener sanas y produciendo esta camada de codornices. Rosalina Camayoraño, Canal Cubano de Noticias.